Estos 25 años de haberse editado y haberse publicado en el año 98 bajo el sello discográfico de Siqueros Records, el disco fue producido por Sergio Zacoto, tuvo también muchas colaboraciones, estuvo Felipe Cácume de Los Terceres del Mundo, estuvieron Rezacoto y Pablo Santa Cruz de Setiempo Cruz Encarnal, estuvo César Galarza de los 70, un montón de amigos que colaboraron y como dije hace un momento, puede decirse que fue nuestro primer proyecto que nos ayudó a profesionalizar nuestro trabajo. Entonces, gracias a Dios, el disco tuvo una venta de alrededor de 30 mil copias en ese tiempo, que fue buenísimo, fue disco de platino, así que ameritan estos 25 años de haberse editado para festejarlo y esta gira empieza acá en Cuenca, ¿no? Bueno, nos prepararon como ya les contó Santiago, un show súper especial, vamos a estar haciendo un repaso de toda la discografía de la banda, van a estar los chicos de Astro Yax abriendo el show, el show empieza a puntual el día viernes a las 20 horas, es básicamente una suerte de renovación y de reactivación también para la industria del espectáculo, ¿no? que durante este tiempo ha estado bastante golpeada, así que estamos, bueno, por un lado felices de poder tocar, muy contentos de haber preparado un show súper lindo, súper emotivo para que la gente vaya y se la pase vacancísimo, nosotros estamos muy contentos de tocar, no se diga, de vernos y reencontrarnos con nuestro público. Les invitamos a reactivarnos este viernes 15 de octubre con un show inédito, estamos festejando los 25 años del disco La Ruleta, un disco que marcó generaciones de la reconocida e icónica banda cuincana Sobrepeso. Las entradas están a la venta en la plataforma mitugou.com, también físicamente las venderemos en la boletería del teatro, no se queden fuera, el labor es limitado, seguiremos todas las normas de bioseguridad, carne de vacunación, mascarilla. Amigos, los esperamos este día viernes 15 en el Teatro Casa de la Cultura, que vamos a estar tocando junto a los panas de Astro Jacks. Desde las 20 horas no se lo pidan, vamos a tener muchos artistas invitados, elementos sorpresa y todo el poder de Sobrepeso y Astro Jacks. Un saludote para africanos.com. Yo no sé en quién creer, yo no sé en quién creer, yo no sé en quién creer.